¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este avance informativo de México al día con lo más importante y trascendental de México, el mundo y los deportes. El escritor mexicano Fernando del Paso fue galardonado con el Premio Cervantes 2015, el máximo reconocimiento de la literatura en español, equivalente al Premio Nobel de Literatura. Del Paso dijo sentirse satisfecho con su esfuerzo a lo largo de su carrera. De muchísima emoción, uno ve muy compensados, con sobra, con todo el esfuerzo que uno ha realizado a través de más de 50 años. En este contexto, en su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento y una felicitación al escritor por haber ganado el Premio Miguel de Cervantes. Escribió, Fernando es el gran narrador mexicano. En el Senado de la República, el presidente Peña Nieto entregó al empresario Alberto Bailleres la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento de la Cámara Alta para honrar a mexicanas y mexicanos que han sobresalido en diversos ámbitos. Un mexicano ejemplar que desde su trinchera, el sector privado, ha trabajado incansablemente por una nación más próspera y competitiva. También es un reconocimiento a que los emprendedores y las empresas exitosas son los motores fundamentales de la prosperidad de una nación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que el calendario para la realización de la evaluación del desempeño sigue su curso conforme a lo planeado. En esto quiero ser contundente. No se cambió la fecha de evaluación. Siempre estuvo programado que el proceso de evaluación iniciara el 14 de noviembre y finalizara el 13 de diciembre. Esta madrugada, una pipa de gas de la empresa, distribuidora de químicos SADCB, volcó y explotó en la avenida Reyes Heroles, a la altura de la colonia San Rafael Chamapa, en Tlanepantla, Estado de México. El gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, dio el balance final del accidente. El corte de caja es lamentablemente una persona fallecida, que era el conductor de la pipa que se volvió. La Conduce publicó una serie de recomendaciones para que las compras que se realicen durante el Buen Fin, que se realizará a partir de mañana, no se conviertan en un problema para las finanzas de las familias mexicanas. Mario Di Costanzo, presidente de la institución, explicó que dos medidas son importantes, evitar sobreendeudarse y tratar de comprar de contado. En el mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó la detención de sus sobrinos como un ataque imperialista y una emboscada. Efraín Antonio Campo Flores, de 29 años, y Francisco Flores de Freitas, de 30 años, fueron capturados el martes en Haití por tratar de introducir cocaína a Estados Unidos. Este jueves, se presentaron ante la Corte Federal de Manhattan, que los acusa por conspirar para ingresar droga a la Unión Europea. Y en los deportes, la FIFA anunció a los cinco candidatos que contenderán por la presidencia del organismo, en donde no aparece Michel Platini. Será hasta el próximo 26 de febrero del 2016, cuando se realicen las elecciones. Ya está usted informado en estos momentos. Gracias por acompañarnos en este avance informativo.